ANSEL MORAÑOSO Y LA NUEVA ESTRELLA Y LOS SENSACIONALES ANSEL MORAÑOSO Y SENSACIONALES LOS PROGROSTOS Y LOS EXPRADUKI NON SURA wass NON SURA NO LA S sites AINATO 7 Periodista cuero ñeje sapo eh Amo de los cuero pechabey Mi músico cuero naje muy boi Ya me agarra pa' gola de sapo eh Baje y colla e ta niña remediata Si peba cojina la situación Taja e obrero, tera, pelotero No importa ibo ínteco ni religión Se cuaje xa mi dan de amor me usé Sinda y por ida y marco la solución Taja e ja e balan e profesión No cambia ibo ínteco situación Locutor de radio ñeje sapo eh Comerciante cuero ñeje sapo eh Romitar un sueño je sapo eh Apeisa ya jata amas que co eh Apeisa ya jata amas que coje xa mi dan de amor me usé Peiré ñe soplame eh Cote xa po eh Nadia naji o rey Antero vete peo juu pui tu baite Rico po guasu tera morea juu Pitar un suerte tera le caña Taja e pichona tera soltero na peba coi beba po ya garrapa Político cuero ñeje sapo eh Político cuero ñeje sapo eh Le caña goxito ñeje sapo eh Tare y este pete y se el socio hay mo a ubeba o ñeje sapo eh Tare y este pete y se el socio hay mo a ubeba o ñeje sapo eh